Vamos a mostrar lo que me falta, mirá. Me tienen que salir triple fogata para terminar armar el Snake Eyes puro y triple... este, mirá. Triple Jarvara para terminar armarmel de los Snake Eyes. O sea, me faltan 6 URs. Con que me salgan 3, bueno, me crasteo las 3 que faltan y listo, no pasa nada. O vamos a tirar acá, que traeme suerte, amigazo. Traeme suerte. Que me salgan las URs en lo posible, aunque sea 3, entre esta y esta. A ver qué onda, vamos a tirar acá. Da, hay mucho cráneo, da, hay muchas URs, da, hay muchas URs. Que me sirvan, a ver. Bueno, mirá, no es tan mala, es una UR y después 4 o 6 SRs, pero alguna vez se convierte en un UR a veces. Y una UR asegurada. A priori parece buena, eh. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Este supuestamente no venía nada especial. Solamente que brilla. Acá viene la primera SR. Ojalá se convierta en un UR. Oh, ese. A ver, a ver. Si no me miente, a ver. Ah, no, no me he metido, no me he metido. Ahí se lo tengo. Mucho bling, bling, mirá. Ah, me ha venido brillante. Acá viene otra SR. Esperemos que se convierta en un UR, che. Compartite. No. No. O este por lo menos no lo tenía. Fortaleza Armadura. Pasa yo con el SIG no juego mucho, ¿viste? A ver, acá está la UR. Esperemos que sea una de las que necesito. Que sea la que necesito. No, siempre mirá este, boludo. Yo este lo tengo, ya hace un montón. Este lo voy a romper, porque ya 3 no necesito. Con mucho a dos lo llevaré. Y ya lo tengo los dos. O espero que me dé una UR más, aunque sea. A ver. Y de las que me sirven. A ver, a ver, a ver, a ver. Material SR me está dando bastante, eh. Debo decir. Bien, UR, vamos, vamos, vamos. Me trajiste suerte, me trajiste suerte. Mirá, encima brillante. Doble suerte me trajiste. Ahora me desencadada Yarbara. Qué grande. Vamos, la primera, bien. Me faltan dos más. A ver si me puedo terminar mal en Unchained. Y lo traigo la semana que viene. Y si, bueno, por lo menos no la tenía. Pasillo Oscuro, mirá. Añade Mundo Oscuro. Ah, esa carta dice que está buena, ¿no? Para el Dark World. Dice que está bastante importante esa carta. Bien, doble. Triple, mirá. Oh, bien. Lástima, ninguna guerra, pero no importa. Dos que no tenía. Closer, Rey del Cabo del Mundo Oscuro. Bueno, esto yo no lo utilizo, no lo juego. Y el Persecuto se pone. Por lo menos bastante material UR me está dando. A ver, ven ahí. Ahora vamos a hacer el conteo, a ver de cuánto. Qué grande dice, mi querida dice. Vamos a ver si se puede. Sí se puede, a ver. Viste, yo te dije en una tirada, parecía buena a priori. Porque se convierte, viste, la CSR se convierte en UR a veces. Y por suerte es Yarbara. Vamos a ver, a ver. Cuando tiro la 1000 más, a ver qué onda. Lo bueno es que ahora se viene el evento, así que vamos a juntar 3100 gemitas más. Con el formado del evento. Y en pocos días se viene también el coso, viste, se viene el nuevo pase de batalla, viste, el oro. El Gold Pass. Que ahí también nos regalan 100 UR, me parece, para romper. Bueno, entonces ahora me salió un doble UR, una de las que necesitaba, buenísimo. Esta la voy a romper porque ya tengo 2, con este son 3. Y esto, bueno, esto es todo para romper, las CSRs estas. 8 SRs y 2 URs, bastante bien, eh. Vamos a tirar 1000 más. A ver, le da mucho, le da mucho, le da muchas URs. Mirá, doble UR, vamos, 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 que se puede, eh. Doble UR y 3, 5 SRs, ven ahí, ven ahí, eh. De alguna manera que se puede llegar a convertir, eh. Esperemos que sea el UR que me falta, loco. A ver, acá viene la SR. ¿Así te UR? Ah, no. Bueno, ya es la segunda que me sale esta. Según día juego de hardware, me va a servir esa carta. Este, bueno, no venía de nada acá. Y el me que más odio es el CSR. A mí, yo también, el Flounderish también lo odio mucho. Posta que es verdad, es verdad, es cierto. Pasa que como yo nunca más lo vi, me había olvidado de su existencia. Mirá, doble, mirá. Viene UR y una es... Triple, bien. A ver cuál es la UR. La última. Ah, no, esta no me sirve. Aparte ya la tengo. Mirá, lo tengo bien, joya, brillante. Lo voy a cambiar, el que ya tenía, que me había caracterizado, lo voy a cambiar por este. Y la otra la romperé, supongo. Y acá está la otra UR. Bueno, por lo menos me dio material, aunque sea. Mirá, doble UR, vamos, papá, vamos, vamos, vamos. Dame las Bonfari y las Yerbara. Ese no me sirve. Y esta tampoco. Bueno. Pero bueno, son dos UR, están. Rompo las tres UR y equivale a una de las que yo quiero, veamos. Esa es la ventaja. Este vos lo usás, ¿no? El soldado volcánico. Esto no sé, ¿para qué sirve este pilar? Una magia de equipo, caña, ¿eh? Este seguramente lo rompa. Este por ahí me lo quedo porque es volcánico, ¿viste? Ya tengo otro volcánico que me había salido. El otro UR, ¿viste? Que se usa. Y si me salen, ¿viste? Sin crastear nada yo, por ahí lo uso un poquito, un tiembito. Por lo menos para traer un par de bolos al canal y después lo desarmo y lo rompo. Pero si me sale, ¿no? Pero igualmente a mí en triple UR me salió, ¿no? En esta tirada, ¿ven ahí? Lo que pasa es que necesito materiales romper, ¿viste? Para terminar de armarme el Snake Eyes y el... Y este. Y el Unchained. Yo creo que con lo que voy a juntar ahora del evento este ya me lo voy a poder terminar de armar. Con esas 3000 gemas creo que voy a terminar de... Me va a terminar de salir, supongo yo. Tanto la fogata como el Unchained que me falta. A ver, a ver, estos ya son más tranquilos, mirá. Pero igual muy buena tirada, ahí me salió. En cantidad de materiales muy buena tirada. Y por suerte, un Yarbara. A ver, haga el último. Dame una borra más, dame una borra más. Bueno, doble SR, aunque sea. Ese. Y la Gita. Bueno, termino tranqui, pero bueno, me dio bastante bien. Mirá, vamos a hacer el conteo acá. Mirá, triple UR, eh. Ninguna que me sirva. Pero triple UR, que equivale a una UR que yo quiera, digamos, cuando la rompa. Y después 6 SRs. O sea, bastante bien. O sea, a nivel material es bastante bien. Y antes me voy a dar la Yarbara. Así que bueno, si les gustó, no se olviden de dejar el like. Y suscríbanse si no están suscritos, muchachos. Nos vemos la próxima. Gracias por pasarse. O sea, no se olviden de dejar el mismo.